¡Suscríbete al canal! Pues nada, una disculpa porque el video normalmente lo entregamos para el lunes, máximo martes, tuve un pequeño problemita con mi CPU, se voló la fuente de poder por viejita y por meterle una tarjeta gráfica un poquito más poderosa. Y pues aquí el compañero presente, Joshua, que bien me dijo, ten cuidado con esa fuente de poder, ya está más tocada que Bob Marley en un concierto. Pues voló, voló y pues aquí estaba el archivo, entonces pues ni modo, actualizarlo desde el domingo, desde el 16 que no lo actualizaba, entonces pues estamos ya, digo, las cosas pasan por algo. Entonces yo creo que cada 10 días ya van a ser los videos. Esto para analizar semanal y lo que llevamos acumulado, pero vámonos a la curva completa. Perfecto, con curva completa. Vemos que ya estamos cerca de los 550 mil, ya estamos en, la cifra exacta es 543 mil 806. Ya estamos acercándonos, digo, esta semana es seguro que llegamos a los 550 y la siguiente semana es muy seguro que ya estemos acercándonos a los 600 mil. Vámonos a la semanal. Perfecto, semanal. Vean que en estas últimas dos semanas estuvo flat, o sea, estuvo sin casi cambios significativos, o sea, de 41 mil 232 pasamos a 41 mil 884 y pues a pesar de que rebasa el dato de la semana pasada, solamente está siendo, pues está validando si está la tendencia hacia arriba o hacia abajo, pero con las siguientes gráficas vamos a ver que va hacia abajo. Y es por eso que agrego una nueva gráfica que sería el periodo de 14 días, que si se dan cuenta son los mismos, son las mismas números de barras, son 22 y 22, pero la semana 0 y la 14 en acero son porque son incompletas, o sea, no es una semana completa de 7 días y aquí vamos a ver ya con las barras de otro color, que no tienen nada que ver con datos que nos da en las conferencias, vean como cada 14, cada dos semanas, hemos venido y se ve aquí, aquí sí se ve una curva donde llegó al máximo y ya está descendiendo. ¿Por qué? Porque normalmente lo que estoy haciendo aquí es sumo la semana 1 con la semana 2 y después pasa la semana 2 con la semana 3 y así sucesivamente, entonces pues podemos ver que ya escalonadamente se fue del, vamos a decirlo, que en este efecto espejo que había dicho alguna vez, vean como del piso del 89 mil 90 se bajó drásticamente al de 83, o sea que podríamos estar viendo que esta semana va a estar entre, la catorcena, va a estar entre 77 y 83, o sea, ahí va a estar el dato de la catorcena. Perfecto. ¿Siguiente? No, que sí, un porcentual. Voy, 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 porque no me está dando el tecladín, voy, 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 ok, listo. Bueno, veamos que ya del 20 de junio al 20 de agosto, que ya son dos meses, veamos que ya quité de la gráfica los 4% que estábamos viendo, ya estamos en los 3,5 y en los .5, o sea, ya tenemos un rango de 3%, y vean como las últimas semanas, de hecho podría decirlo desde, vamos a decirlo, y en un mundo imaginario, pareciera que el día 1 de agosto hubiera sido un 32 de julio, porque seguía con la tendencia de que estaba, este, estaba agresivo. A partir del 2 de agosto, todas las cifras han sido bastante interesantes, y si quieres vamos a la siguiente gráfica. Perfecto. Espera un momentito, porque otra vez estoy teniendo problemitas, yo, ok, ok, aquí estábamos en el bar, ¿no? Y aquí es en donde les puedo decir, vean como el 1 de agosto se da la cifra máxima que hemos registrado durante todo, toda la pandemia en la República Mexicana, que es la cifra de 9,556, pero a partir del 2 de agosto, vean como este rango de, no ha subido, no ha estado arriba la cifra de 7,500, y la cifra máxima, digo mínima, sigue bajando, sigue bajando, estaba antes en 4,750, después abajo de los, entre los 4,5 y 4,300, y ahorita ya bajo hasta los 3,5. Y si quieres, dense cuenta que el 1 de agosto es cuando toca máximo el promedio móvil de 7 días, y de ahí ha estado descendiendo. ¿La que sigue? Promedios móviles. Ok, vean como el promedio móvil, aquí después de que colapsa el canal de cambio de tendencia, vean como ya la cifra de casos diarios ya bajó, ya rebasó inclusive el promedio móvil de 120 días, esto ya es totalmente indicativo de que ya estamos en una parte agresiva, esto ya es un descenso agresivo, y vean como el máximo que ha tocado desde el 2 de agosto, nos damos cuenta que es el 2 de agosto porque es la cifra después del pico máximo, no ha podido, pues prácticamente no ha podido rebasar la barrera de los 7,5, 8, y los promedios móviles, vean como están las primeras semanas y media, casi 2, porque ya estamos en la tercera, vean como estaba en un canal más o menos en medio, o sea, a pesar de que escalonó, pero ahorita ya está haciendo como que quiere, está confirmando que viene lo agresivo, y si quieres vamos a la siguiente gráfica, veamos como los positivos, los negativos, los confirmados y los sospechosos, están teniendo un comportamiento bastante interesante, porque ya nos estamos acercando a las, ok, acabamos de rebasar el millón doscientos mil, cuatro, espérame, son cincuenta, ok, íbamos en camino de los un millón doscientos cincuenta mil de casos estudiados, pero ahora sí se ve una brecha, se está abriendo la brecha entre negativos y positivos, lo que está medio raro es los casos sospechosos, a pesar de que se ve un punto máximo entre la segunda semana de, bueno, entre la semana 14 al, al 14 de julio al 11 de agosto, vean como estuvo consistente, todavía no ha querido bajar fuerte ese, esos casos sospechosos, o sea, no, yo que los he estado viendo, es constante que el máximo todavía está arriba de los ochenta cada semana, entonces, todavía estamos en una parte donde no nos debemos de confiar. Siguiente gráfica. Porcentaje de N, sí, recuerden que estos son los nuevos casos diarios sobre sospechosos, y vean como esta tendencia bajista, aquí se ve ya, a partir de finales de julio, se ve como empieza a descender, desciende agresivamente ya en agosto, después de que nuestro máximo, y lo vuelvo a reiterar, ese máximo de 9.8 es el primero de agosto, y de ahí se ha mantenido, bueno, rara vez ha subido arriba del 8%, todo lo demás ha estado en alrededor del 6 y medio, 7, pero es una buena noticia que ya está descendiendo el promedio móvil hasta el 6%. Vámonos a la semana de decesos. Semanas, ajá. Esta es la mala noticia, porque vean como después de que en la semana 16, tocamos el cambio de tendencia en decesos de 3.991, nos hemos mantenido en ese canal de entre casi 4.000, y los 4.5. O sea, no hemos podido romper ese rango, seguimos validando ese techo y ese soporte, y se confirma con el índice de mortalidad, veamos como a partir de julio, como empieza a descender, y desde finales de julio, hacia estos días de agosto, vean como no hemos podido descender de esa parte de tocar ese, estamos abajo del 11%, pero estamos en esa parte del 10.9, o sea, no podemos bajar más del 10.8, se mantiene en un rango de 0.2%, y ni modo, esto indica que podemos acercarnos, o sea, en esta parte también se puede contagiar a las demás, donde podríamos estar estancándonos, en algunos datos, principalmente en el de decesos, no sabría si en el de casos diarios en cuanto a semana, tendríamos que confirmarlo con lo que queda de agosto, y eso sería todo. Es perfecto, chicos. Si pusieron atención en el video, ya se dijo, el pool iba a ser el pronóstico, más o menos unos, unos cuantos, pero bueno, chicos. Sí, dijimos que el rango iba a ser entre 35 y 42, se está cumpliendo, como digo, ya es un margen más abierto, ya no puedo decir exactamente cuál va a ser la cifra, con pequeña diferencia, y me sigo manteniendo en esa cifra, entre 35 y 42, hasta también esta semana que va a terminar, la próxima también vamos a estar entre 35 y 42, tal vez, ya este, para iniciando septiembre, yo creo que podría ajustar mi rango. Pues sería todo por el día de hoy. Eso es todo. Manita arriba, like, compartan este video, suscríbanse, suscríbanse, y pues nos estamos viendo. Comentarios, y muchas gracias por vernos. Así es, chicos, gracias. Y gracias a Joshua por el tiempo. Y esperemos que pronto me vuelvan a monetizar mi canal, así que, por ese amor a darte. Nos vemos. Así es. Bye bye.